bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de capricornio vamos a ver capricorniana y vamos a ver capricorniano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver capricorniana capricorniano de qué manera y de qué forma vienen hablando las cartas para ustedes el día de hoy con qué energía con qué fuerza con qué voluntad capricornio si tú sientes que tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si usted siente que a su vida le está faltando algo yo le recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de hagas una consulta personalizada conmigo si usted siente capricorniana capricorniano que tiene problemas con tu familia que tiene problemas con tus hijos que tiene problemas con tu padre con tu madre laboral económico social espiritual pueden hacerte una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno vamos a ver qué más que te dicen las cartas del tarot capricornio la carta del ermitaño la carta del 10 de basto de basto amigas y amigos del signo de capricornio tú tienes la capacidad de captar la información que para muchos le es difícil dice que usted capricornia capricornia usted puede captar la información que para otros es casi imposible por eso es muy difícil muy extraño de que a usted amiga y amigos del signo de capricornio lo logren engañar o te puedan engañar porque usted tiene como un sexto sentido usted siente como una como una conexión que automáticamente se da cuenta cuando algo no está bien la carta del ermitaño con la carta del 10 de basto dice que últimamente usted amiga y amigos del signo de capricornio cuando está en su casa capricornio que es lo que sucede cuando estás en tu casa te pones pensativa te pones pensativo te pones a la vuelta te pones a pensar cuántas cosas quiero hacer a veces te encuentras un poco encerrada encerrado a veces te provoca como salir corriendo a veces quisiera como mudarte como cambiarte o sea yo te veo capricornio como como dando vueltas como con mucha incertidumbre como buscando la manera de crecer económicamente de avanzar montar negocios hacer cosas nuevas pero a veces como que pierdes el ánimo como que no te dan ganas como que quieres es dormir descansar no quieres que nadie te moleste entonces qué es lo que está pasando realmente contigo capricornia lo que es lo que realmente estás sin toda esa fatiga ese cansancio ese desánimo toda esa pérdida de energía todos esos pensamientos porque es como que si de repente te pones a pensar y yo quiero hacer esto yo quiero hacer aquello y a veces dice que te provoca viajar pero de repente vuelves a caer en la monotonía el ermitaño con el 10 de basto aquí habla amiga y amigo del signo de capricornio que habla la unidad aquí habla la unidad aquí dice que usted debe ponerse de acuerdo debe ponerse de acuerdo con sus hijos su familia con sus padres con todos sus seres queridos para organizar las cosas dentro de su hogar si usted realmente quiere comprar una casa quiere montar un negocio quiere montar un proyecto salir adelante necesitas del trabajo en conjunto de los padres los hijos y todas las personas que están ahí la carta del ermitaño con el 10 de basto es una carta bien interesante porque esta carta dice esta semana capricorniano capricornia en esta semana lo que queda de la semana debes centrarte por completo en ti en tus ideas en tus proyectos en lo que quieres hacer en lo que quieres realizar es hora de priorizar tu vida primero tú después tú y después los demás no puedes estar todo el tiempo capricornia la capricornia no preocupándote por tu hermano que se discutió con la mujer preocupándote con tus sobrinos que se están estudiando que si van a salir de los tú tienes que priorizar tu vida tú tienes que dejar de preocuparte tanto por tus hijos por todo el mundo y empezar a preocuparte por ti porque si te llegas a enfermar tus hijos a la final se van a ir y te vas a quedar sola te vas a quedar solo a la final simplemente con meterte un ancianato o sacarte debes concentrarte en ti y en tu pareja si usted tiene una pareja que tiene tiempo 20 30 años se la llevan bien preocuparse por usted no por los demás no por los demás la carta del sol me encanta cuando sale la carta del sol la carta del 6 de oro porque habla de éxito abundancia crecimiento económico desde la carta del sol que no tengas miedo de soltar todo lo que sientes todo lo que te ata no tengas miedo de soltar te no tengas miedo de liberarte porque en cualquier momento vas a comenzar a crecer y necesitas soltar el pasado necesitas soltar las la ansiedad a la depresión la inseguridad necesitas un cambio radical radical para que puedas evolucionar ese y avanzar la carta del sol con la carta del 6 de oro escríbalo en el cielo y en el firmamento que usted va a recibir dinero usted va a recibir herencia a usted le va a ir bien económicamente usted en cualquier momento es más esta carta dice tu temporada se acerca tus cambios se acercan tus oportunidades se acercan así que prepárate prepárate porque te vienen cambios espectaculares y maravillosos en tu vida ah bueno que a veces te dan hostales ya que a veces te da tristeza a veces te levantas un poco sensible está bien eso este eso es parte de ser un ser humano la carta de la torre si dice que te cuidas un poquito de la salud hace la garganta los dolores musculares aquí nacen debes echarte cremas en el cuerpo aquí nacen las manchas en el cuerpo cuidado si estás llevando mucho sol cuidado si te están apareciendo algunas manchas en el cuerpo cuidado con la pérdida del cabello la carta de la torre habla de resequedad tienes que tomar bastante líquido aquí habla de tomar la planta de la pira si usted quiere por ejemplo un oxigenante cerebral y quieres mejorar tu salud bajando los triglicéridos el colesterol bajando los niveles de azúcar nivelando el nivelando porque te nivela automáticamente la tensión empieza a tomar el agua de pira o de bledo blanco se conoce como bledo blanco otros lo conocen como la pira por lo a hervir y tómate un litro por día eso es un potente oxigenante cerebral además que tiene alto contenido en hierro sin fósforo magnesio también te recomiendo la planta de la pira que se consigue en todas partes el verbo de monte el verbo ese de monte lo que es la pira el verbo y vas a conseguir este la pira el verbo y la hierbabuena lo va a mezclar y con eso te vas a bañar eso te vas a limpiar para refrescar mucho tu cuerpo es para refrescar tu cuerpo amigas y amigos del signo de capricornio de mucho cuidado con la corriente aquí habla capricornio de bajas de tensión aquí dice que esas subidas y bajas de tensión esos cortes eléctricos problemas con la luz te pueden quemar algunos instrumentos eléctricos de tu casa la carta de la torre por eso es que aquí vemos el rayo la carta de la torre también dice cuidado con la candela cuidado con incendios pues tienes una hija o un hijo que le gusta jugar con la candela los enamorados se acerca un romance una aventura un amor el 8 de oro tú sabes que el 8 de oro y la carta de la templanza para muchos el amor mira la carta de los enamorados con el 8 de oro dice que vas a montar un negocio vas a montar un proyecto con tu pareja dice que te viene un amor que te viene una pareja a tu vida que habla de reconciliación amor entre la pareja aquí me dice que vas a salir a comprar un televisor que vas a salir a comprar un aire acondicionado que vas a salir a comprar un electrodoméstico algo que necesitas para tu hogar aquí nace también el amor por los hijos el amor por los padres el amor por la familia y el amor propio así que debemos trabajar con la carta de los enamorados aquí habla el amor propio el amor por los padres el amor por los hijos el amor por la familia pero aquí habla de negocios de proyectos con la carta de la templanza aquí dice que usted quiere limpiar a un familiar suyo a nivel espiritual y no se deja capricorniana capricorniano me parece que tú estás presintiendo que tu familia que tu esposa que tu esposo que tu hijo que alguien de tu familia está teniendo problemas espirituales tú le quieres cómo hacer una limpieza le quiere mandar a hacer el lugar algunas cosas y ella o él no se deja ayudar aquí habla que hay que tener por ejemplo en el tema de la salud hay que cuidarse un poquito de los riñones que habla de aquí habla de piedra en los riñones aquí habla de arenilla en los riñones señores vamos a darle like al vídeo para llegarle a muchísimas más personas la templanza aquí dice que a usted le gusta la angiología aquí dice que hay un ángel y un arcángel que te protege yo siento que te protege el arcángel gabriel el arcángel miguel el arcángel rafael está contigo te protege siempre capricornio tu número de la suerte 3148 no vemos mañana que dios te bendiga